Esto, el tema de involucramiento con el cliente, el tema del enfoque en el desarrollo sustentable, nosotros le pegamos esos tres pilares. Pero, como, o sea, es sintético, porque es sustentable. Pero, ¿cuál enfoque? A ver, te voy a explicar una cosita. A ver, Pati, danos una clase de sustentabilidad. Tú eres sustentable porque me regalas semillitas para ser yo consciente de que debo reforestar. No, sustentable. No eres una empresa sustentable. Este emprendedor viene al tanque a buscar la horma perfecta de su negocio. Hola, ¿qué tal, tiburones? Mi nombre es Alex Galarza. Soy cofundador del proyecto Empresa Trishus. Trishus es una empresa que se dedica a la venta de calzado con un enfoque en el desarrollo sustentable. El día de hoy les vengo a solicitar 1.5 millones de pesos por el 20% de participación en la empresa. ¿Qué se va a hacer con Inversión, tiburones? Entonces, el 50% es para la fabricación de 3,900 unidades con el objetivo de disminuir los costos e incrementar la calidad de nuestro producto. El 30% lo vamos a destinar para la apertura de un nuevo punto de venta estratégico. Y el 20% para comunicación y marketing. Ahora sí, tiburones, les pregunto. ¿Quién quiere unirse al equipo Trishus e ir paso a paso por el 0.2% de participación en nuestro nicho de mercado? Para que sea sustentable, tienes que ser sustentable económicamente. Cuéntame tus ventas. Claro que sí. El año pasado, en el 2017, los últimos cuatro meses de venta fueron de 270 mil pesos. ¿Con qué margen? El margen ya neto traemos ahorita con el esquema que estamos manejando alrededor de un 10%. ¿10% de margen? ¿Y vendiste cuánto? Ya de vida. ¿270 mil? Correcto. ¿En todo el año? En cuatro meses. En todo el año... Ah, oh. ¿Y en todo el año 2017 cuánto vendiste? En todo el año 2017 se generaron ventas de 368 mil. ¿Y con qué margen? Con el 10% de margen. 36 mil, ¿no? Pues de aquí a 300 años, compadre. Yo, por evaluación, estoy fuera. Estás valuando tu empresa en 7 millones y medio. 6 millones en la evaluación. ¿Cómo se hizo la evaluación? Sí, es pre-money, post-money, 7 millones y medio. Exacto. Entonces, y tienes 36 mil pesos de utilidad. Eso lleva casi a 200 años. Yo hace cinco meses me acabo de salir de trabajar para dedicarme al full en este proyecto. Es por eso que estoy hablando de los últimos cuatro meses de venta. Es realmente cuando se empezó a impulsar la empresa y se le empezó a meter todo el esfuerzo para crecerla, ¿no? Pero solamente para entender un poquito. ¿Tú qué haces? ¿Tú no fabricas los zapatos? ¿Tú los diseñas? Tenemos un equipo de producción. Llévanos con el proceso. ¿Quién lo diseña? ¿Quién lo fabrica? ¿Quién lo ve? ¿Y dónde lo vendes? Tenemos un equipo. Somos seis personas ahorita actualmente, las del equipo. Y tenemos dos diseñadores. Tenemos una persona que está encargada de la página en línea. Y tres personas de venta. ¿Ustedes diseñan? Correcto. ¿Mandan producir el zapato? Así es. Se los entregan y tú los distribuyes. Ahora, ¿qué porcentaje de tus ventas ha sido en línea y qué porcentaje ha sido en línea? En línea, ahorita estamos estimando que fueron en el cierre del 2017 un 15% de ventas en línea. ¿Esto es piel? No, es sintético. ¿Es sintético? Correcto. Qué sustentable y qué bárbaro. Oye, cuando hablas de un margen del 10% de EBITDA, ¿eso incluye salario tuyo y todo? Correcto. Ahora, esto es hoy. Las proyecciones que traemos para el 2022 estamos hablando del 0.2% de participación del mercado. No, pero no hables en participación del mercado porque eso es relativo, ¿no? Es como... Claro. ¿Cuánto estás hablando en proyecciones, eso que ves a cuatro años en dinero? En dinero, ese 0.2% equivale a una venta de 25 millones de pesos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás? Tú suponiendo que vas a llegar al 0.2% de la participación del mercado. ¿Cómo? Tenemos todos nuestros canales de venta que queremos seguir trabajando de manera estratégica. Obviamente, una comunicación muy clara en temas de marketing. Que nuestros clientes conozcan el producto. Además, también tenemos dentro de nuestro crecimiento entrar en el retail. En 2020 planeamos abrir que sean tres puntos de venta estratégicos. ¿Cómo estás en precio? En precio estoy un poco abajo del promedio del mercado. Nuestro costo al público es de 562 pesos en promedio. ¿Qué diferenciador tiene? Porque no es... Es decir, los diseños no son espectaculares, es decir, no... Esto, el tema de involucramiento con el cliente, el tema del enfoque en el desarrollo sustentable, nosotros le pegamos esos tres pilares. Como, o sea, es sintético porque es sustentable. ¿Pero cuál enfoque? A ver, te voy a explicar una cosita. A ver, Pati, danos una clase de sustentabilidad. Tú eres sustentable porque me regalas semillitas para ser yo consciente de que debo reforestar. No, sustentable. No eres una empresa sustentable. Por los números. No tienes un producto biodegradable. Te cubres la parte diciendo que esto es biodegradable, pero esto es sintético. No me digas que no te gusta el nombre en inglés. La esencia... No, menos. La esencia de tu empresa no es sustentable. Y tu evaluación, agarrándote en tus precios más altos de 270 mil pesos, te la bajan de no sé cuántos cientos de millones de años a 100 años de todas maneras. O sea, tu evaluación está malísima, no es buen negocio, no eres sustentable, te vendes como sustentable, pero tampoco eres sustentable por regalarme unas semillitas y por eso yo estoy fuera. Gracias. Yo, déjame darte una perspectiva y unas sugerencias desde el punto de vista de mercadotecnia. Yo creo que el solo hecho de llamarle trishus y regalar una semilla para plantar un árbol, creo que no me va a hacer a mí ir a comprar unos zapatos que no tienen un diferenciador adicional. Yo creo que la parte, o sea, vas por un buen camino, la parte de dar para plantar un árbol está bien, pero dale un diferenciador adicional, hazlo 100% sustentable y además dales algo adicional. La empresa que sea sustentable. El zapato tenga algo que, no lo sé, busca esa diferenciación. Tiene 10% de... Esa diferenciación que tienes es un primer buen camino, pero requieres más. Y por el momento yo estoy fuera. Gracias. Mira, yo creo que para llegar a números de ventas suficientes que justifiquen la evaluación que estás pensando, hay que hacer muchísimo. Yo obviamente estoy fuera. O sea, yo creo que tiene que sensibilizarse a lo que valen las cosas. Yo creo que tienes varios problemas en tu tesis, ¿no? Primero, el nombre a mí me indica que tus zapatos están hechos de alguna manera de árbol, no que me vas a ayudar a plantar árboles, ¿no? Entonces, mercadológicamente no me encanta. Estoy de acuerdo que no es un producto sostenible. Creo que te falta probar realmente el mercado. O sea, estás en una etapa demasiado temprana para venir a pedir dinero. Pero todavía ni siquiera creo que tengas realmente una prueba fehaciente de que la gente quiere el diseño de tus zapatos, de que vas a crecer, etc. Y la evaluación definitivamente está fuera de órdenes. Y por todas esas razones, yo estoy fuera. Bueno, muchas gracias y suerte. Y a Luis de a mí me gusta. Muchas gracias a ustedes. Muchas suerte. ¿Tú crees que puedes darle adornitos a una empresa como ponerle semillitas para que la gente compre más? No, a mí sí me gusta que la semilla con la tierra plantarla, a mí se me hace un buen detalle. No, pero digo, ¿eso genera demanda? Sí, pero no lo vas a comprar en zapato. No lo vas a comprar por eso, pero es un valor agregado. La verdad, como experiencia buenísima, me encantó haber venido aquí, haberlos acompañado, conocer a todos estos tiburones y como experiencia fenomenal, vamos a seguir adelante. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Enríquez. Hola, mi nombre es Erika Álvarez. Somos las Ericas. Nosotras somos socias ya por más de 11 años con un gimnasio en la ciudad de Tecate, Baja California, del cual nace esta empresa, lo que es Bicop. Ahorita todo el mundo quiere tener su celular a la mano, ¿no? Entonces los usuarios lo ponen en lugares inimaginables de la bicicleta en donde o se caían o les tiraba sudor o muchas veces hasta ellos en querer contestar un teléfono, una notificación, sufrían accidentes en la bicicleta. Tratamos de buscar algo en el mercado para solucionar nuestro problema. Al no encontrar nada, nos dimos con la tarea de innovar, creando al principio le llamamos superponedor. ¿Qué se llamaba así? Cuando nosotros lo hicimos, no era nada como lo que están viendo ustedes aquí. Entonces la gente empezó a poner su teléfono, sus llaves, su cartera y dijeron, oh, esto es un superponedor. Y de ahí se le quedó, bueno, superponedor, ¿no? Ya como estamos en México y todo eso, para a la hora de querer ya poder hacer un mercado internacional, dijimos, bueno, pues no, hay que cambiarle el nombre, ¿no? Esto como que nos escucha muy bien. Ahorita se llama Bicop SPO1. Y al ver que era muy, muy vendible y muy robable el producto, dijimos, ¿sabes qué? Pues nos lo están pidiendo, se está vendiendo, porque no, hay que hacerlo mejor y hay que protegerlo. Entonces nos fuimos a proteger nuestro producto ante el INPI, nos dieron la protección, es una protección de un modelo de utilidad. La protección es mecánica y tenemos protegido también el poderle poner publicidad adentro del protector, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este protector? ¿Cómo funciona? El protector es de uso personal, cada usuario lo tiene, se monta en los manubrios de la bicicleta y actúa como una barrera protectora entre lo que es el usuario y la bicicleta. Nosotros como gimnasio nos reducen más del 50% en lo que son los costos de mantenimiento y el tiempo de mantenimiento. Y al usuario le da seguridad, le da comodidad y es higiénico. ¿De qué material está hecho? Es puro textil, pero la protección, como es mecánica, se puede hacer de cualquier tipo de material. Usamos el textil porque es mucho más fácil para el usuario poderlo manejar. Nosotros pedimos dos millones de pesos por el 30% de la empresa. Lo que estamos solicitando es para producción, para marketing. ¿Pero ustedes seguirían con sus trabajos? No, no, nosotros ya estamos en esto, ya cerramos lo otro. Mira, ya está engordé. ¿Por no dar consultas? No, por no estar dando clases en el gimnasio. ¿Lo podemos ver? Adelante. Sí, claro, adelante. A partir de súper padre porque lo metes a la lavadora y luego ya lo cuelgas. Es fácil de poner, es fácil de quitar, pero como la protección es mecánica no nos limita ni en forma ni en material. Entonces este es solo el primero. ¿Cuánto vendieron en el 2016? En el 2015 solamente vendimos un mes porque estuvimos en una plataforma internacional de preventa. Y en ese mes vendimos 140 mil pesos, nos fundíamos. Fuimos de las pocas mexicanas que han entrado ahí. No puedo abrir para enseñar. Solamente vendimos los últimos cuatro meses 240 mil pesos. De esos 240 mil pesos ganamos 130. Porque nuestro gimnasio hace cuatro meses dijimos, ¿sabes qué? Vamos a cerrarlo. O seguimos con el gimnasio y con B-Cup o nos enfocamos únicamente a B-Cup. ¿Cuál es la categoría de esto? Es decir, ¿cuánto puede llegar a vender? En México hay 8 mil gimnasios, de los cuales aproximadamente 4 mil cuentan con bicicletas estacionarias. Pero hay 25 bicicletas estacionarias y 5 clases en promedio al día. Entonces nos da un total de 500 mil usuarios potenciales al mes. Porque en el mundo del fitness las personas van de gimnasio en gimnasio o de clase en clase, pero siempre adquiriendo los accesorios. También en California, por nuestra ubicación geográfica, hay más gimnasios que en todo México. Entonces, únicamente en California tenemos 800 mil usuarios potenciales, en Estados Unidos 2 millones de usuarios potenciales y en el mundo nos vamos por 40 millones de usuarios potenciales. ¿Cuánto cuesta? En México 250 pesos y en Estados Unidos 20 dólares. ¿Y cuánto te cuesta a ti producirlo? Producir ya de 10 mil para arriba nos sale a 90 pesos. Ahorita nosotras que estamos haciendo cientos nos está saliendo en 130. ¿Cuánto le cuesta al gimnasio cada uno? Eso es lo más coqueto. El gimnasio... ¿Es lo más coqueto? Es lo más coqueto, porque gana porque el usuario final es el que lo compra. Entonces, no nada más está ahorrando tiempo y dinero en el mantenimiento, sino que no lo está pagando. O sea, yo me inscribo al gimnasio y ya pago mi renta mensual y además me obligan a comprar uno de estos. No, para los nuevos miembros se los ponían junto con su inscripción o su mensualidad, ¿no? Entonces, por decir, al usuario te cuesta 250 pesos y en el gimnasio hay algunos gimnasios en donde ellos le han subido el costo de 300 pesos. ¿Y al gimnasio en cuánto se lo vendes? Nosotros le vendemos al gimnasio en 200 pesos. Tiene una ganancia. Él al usuario en 250, 300. A mí me parece muy exitoso. Tiene que ser personalizado, tienes toda razón. Sin embargo, la elaboración se me hace un poquito alta para una demanda que podría estar limitada exclusivamente al número de gimnasios que existen y ya. Y que tienen spinning. No, bueno, en la mayoría tienen spinning, realmente no. Por ejemplo, en California hay muchísimos estudios que únicamente son de ciclismo, únicamente son de ciclismo. ¿En dónde vives? ¿En San Diego? Vivimos en Tecate. Yo trabajo en San Diego. Bueno, trabajaba en San Diego. ¿Y allá qué te han dicho? Les encanta. Ya me dijeron, ¿sabes qué? Ven a platicar con nosotros. Estamos interesados y es una cadena de gimnasios también en Estados Unidos. Yo te voy a hacer una oferta. La desventaja que yo le encuentro es que estás muy lejos para empezar a comercializar hacia el centro y ustedes están ahorita limitadas a eso. Yo no puedo meter a ayudarlas en esto, pero sí necesitaría el 50% de la empresa por los dos millones. Yo les voy a dar un consejo. Este es un caso muy triste para mí, les voy a decir por qué. A mí el producto no me gusta. Se me hace un producto que no tiene una escala enorme para que venda millones y millones y millones. No hay extensión de línea muy claro en algunas cosas deportivas, pero la competencia es muy importante. Pero es muy triste porque son dos mujeres extraordinarias, emprendedoras de verdad, que aventaron, que dejaron su trabajo, que dejaron todo. Entonces, mi recomendación, independientemente de si toman o no la oferta de Patricia, que es un poquito agresiva, por cierto, es... Pero, 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 haz tu oferta primero. No, 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 estoy diciendo que no me gusta el producto. Pero es que piensen en que si todo es espíritu emprendedor, todo eso que están dejando es para un producto así. Gracias. Yo por la razón que no me gusta el producto, yo estoy fuera. Ok, gracias. Ya tienen una oferta de Patricia, queda Carlos, Arturo y Jorge. ¿Cómo lo ves, Charlie? ¿Para qué hagas spinning? Lo veo cuesta arriba. No, pues, lo dejamos a Patricia. ¿Estás fuera? Sí. No estoy fuera. Al contrario de Rodrigo, sí me gustó mucho el producto. Creo que es muy ingenioso, las felicito. Sí es muy de nicho. Totalmente. O sea, va a ser muy difícil que lleguen a un volumen alto porque no hay tantas bicicletas. Y si todas te compraran, todas, las de todos los gimnasios de México, sigue siendo un negocio no grande. Me parecen encantadoras las dos, las felicito. Qué ingenio porque es un buen producto, pero va a un mercado muy limitado. Así es que las dejo... Antes de que digas, es solo el primero de muchos. Si te puedes unir a la señorita encantadora y hacemos algo todos, suave. ¿Puedo ir a enseñarte el otro? Claro, con mucho gusto. Estos son guantes, guantes, ¿no? Sí, estos son guantes. Tienen un compartimento coqueto. Coqueto. Es que, no sé, si tú... Coqueto y secreto. Secreto, sí. Si tú vas a la montaña en tu bicicleta y dejas todo en tu carro, aquí solamente pones tu llave. Y todo lo demás está guardado, te vas. No, pero eso sí lo tienes. Tienes competencia para eso. Sí, este tiene mucha competencia, pero este no, y tenemos la protección de limpio. Yo voy a ser su cliente, voy a comprar uno porque se me hizo padrísimo. ¿Servirá para una bicicleta no estática? Lo que pasa es que para una bicicleta no estática, iba a tapar tu visibilidad. Te tapa visibilidad. Entonces puede ser muy peligroso. Para los de afuera tenemos otras cosas. Pero sí, por las limitantes del mercado yo estoy fuera. Pueden negociar, pueden aceptar, no aceptar, pedir. ¿Podemos hacer una contraoferta? No creo. La verdad estoy difícil por el mercado limitado y por la evaluación misma porque te da eso. Tendrías que hacerme una idea. El que no habla, Dios no lo oye. Sí, claro. Usted es tu contraoferta. Sí, a lo mejor. Ya les dije que no creo. ¿Te parecería el 50 en lo que recuperas tu inversión y después ya nos vamos por partes iguales las tres para crecer todas juntas? ¿Qué es partes iguales? 33, 33, 33. Somos las únicas. Sí, no somos nosotras. Tres mujeres dándole con todo. Tres mujeres dándole con todo. Tres mujeres dándole con todo. Va. Muy bien. Felicidades. Qué buenas socias te llevas. Sí, qué buenas socias. Muchas felicidades. Un choncito, ¿eh? No se me va a diversificar demasiado. Nada más. ¿Eh? Gracias. Felicidades. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí sudamos más que nuestra clase de spinning. Pero sí, tenemos una nueva sociedad. Ya. Somos tres mujeres por el mundo con Vico. Qué buena contraoferta, ¿no? Qué buena contraoferta. Espectacular. Qué buena contraoferta. Decentes, éticas, chambeadoras. Buenísimo. Recuperas y vamos en terceras partes. Para empezar, un producto que hará brillar los dientes de los tiburones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aleida y soy la creadora de Coco Smile. ¿Qué es lo primero que hacemos al levantarnos y al acostarnos? Lavarnos los dientes. Sé que suena algo muy común, algo muy natural. Pero ustedes están al tanto de qué contiene una pasta dental. Sí. Porque si vamos a consumir un producto para toda la vida, hay que garantizar que esto sea saludable. Por eso cree Coco Smile. Una pasta dental 100% natural a base de aceite de coco y libre de azúcar. En mi primer año de operación, estamos en más de 50 tiendas orgánicas y una cadena. Y hemos hecho historia. Porque ver entre todas las pastas dentales comerciales, ver una es saludable. Y es mexicana. Y esto apenas comienza. Por eso estoy pidiendo de ustedes un millón y medio por el 10%. Si gustan, pueden pasar a probarlo. Necesitamos que la pruebe el farmacéutico. Vamos. Porque sé que se van a enamorar. Ah, con razón. Ah, eso explica. ¿Ya? Hay que apretarle duro. Hay que apretarle de abajo para arriba. Vamos. ¿No? ¿No? ¿No vamos? ¿Qué opinas, Pat? Mira, el sabor no es muy diferenciador, pero estoy segura que la calidad es el diferenciador. Dime en qué te diferencias. Que nosotros no necesitamos algún químico ni ningún conservador, porque nuestro ingrediente activo es el aceite de coco, ya que el aceite de coco mata cualquier bacteria que entre a nuestra boca. ¿Nadie lavó su cepillo? ¿Así lo dejan en sus casas? No. ¿Yo sí lo lavé? ¿Yo sí lo lavé? Claro que sí. ¿Me lo cambiaste? Solo pati. A ver, ¿por qué aceite de coco? ¿De dónde se te ocurrió la idea? Porque lo que hace es alcalinizar nuestra boca. Y en un ambiente alcalino no entra ninguna bacteria. ¿Cuánto vendiste el año pasado? 7 mil unidades que en venta son un millón. ¿Y ganaste? El 20%, que sería como... 200 mil pesos. Ajá. ¿Y por qué crees que tu empresa vale 15 millones de pesos si ganaste 200 mil? Pero, ¿en qué le comentaron que valía...? ¿No estás pidiendo un millón y medio de pesos? Por el 10. Por el 10%. O sea, que el 100% vale 15 millones. ¿Y tendríamos que esperarnos 80 años para recuperar la inversión? 75 años. Según lo que ganaste el año pasado, tendrían que pasar 75 años para que yo recupere lo que estoy metiendo. Como 100 más por los intereses. ¿Qué porcentaje de flúor tiene tu pasta de dientes? Es libre de flúor. Venimos a romper ese paradigma. Yo garantizo seguridad al ingerir, seguridad a la salud y es benéfico para nuestro cuerpo. ¿Qué estudios de eficacia tiene? ¿De qué funciona? Porque dices, es buena para la salud, es mejor que todas las demás pastas de dientes. ¿Qué estudios tienes que validen eso? Lo que pasa es que tú no puedes decir eso si no tienes estudios clínicos que comprueben todas las aseveraciones que estás diciendo. Que no te pongas nervioso. Yo sí te tengo una oferta. No, no, pero espérame tantito. Déjame, es que ya son puras semánticas. No, 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 no. Es que no es cuestión de semánticas y no quiero que la gente se confunda. Pero estás examinándolo como si fuera un doctorado de... No, no es examinación. No, no, es de conocimiento. Como si fuera un doctorado de medicina. Pero no es un doctorado, Pati. Si vas a entrar con un millón y medio de pesos a un negocio, ¿quieres saber qué implica? Lo que dice tu marbete es lo único que puede decir tu empaque, es lo que puede decir lo que tú estás diciendo ahorita al aire, es lo que puede decir tu publicidad. Y tu marbete no tiene las indicaciones terapéuticas que tú estás diciendo. A mí me supo muy rico, ¿eh? Yo conozco... No, está rica, pero de repente hay detalles de temas de ley que se nos escapan. De repente hay detalles que a la fuerza quieres mostrar, que eres el erudito de este rollo. No, no, hay que estar dentro de la ley siempre. Es bien importante. Yo sí le tengo una oferta. Me encanta tu producto, me encanta lo innovadora que eres. Gracias. No necesito saber más. Está un poco cara la evaluación. De ese punto y medio millones te voy a tener que pedir el 35% de tu empresa como mínimo. Porque estás muy alta en tu evaluación. El punto flaco de cualquier emprendedor muchas veces es que no saben valorar bien su empresa y se les puede caer el trato. Sí. Lo que tú viniste a pedir son muchos años de utilidades que es imposible invertir. Lo que te está dando para ti es una posibilidad de que no sea una locura la inversión y que sí tengas el apoyo. Pero te estoy apostando a ti y a tu potencial. Ya tienes pedidos, ya vi que tienes distribución, tienes nada más un año de experiencia y voy por ti. Muchísimas gracias. ¿En cuánto se vende la pasta? ¿Precio público? 150. Y digamos, las más caras de las otras andan como que en 70, 90 pesos. Así es. ¿Cuánto te cuesta? 30. ¿Dónde la haces? Tenemos una maquila. Y a la evaluación grande que había dicho es porque me contrataron a mí de un grupo muy grande en Estados Unidos porque creyó en el producto, creyó en el potencial y me la querían distribuir por todo Estados Unidos, por todo Canadá y al final México. Pero yo no tenía capital de trabajo para hacer tanta producción. Alecda, yo está muy rica, me supo muy rico. Este, hasta ve. Ya tienes una buena oferta de pati, yo creo. La verdad es que a mí sí me preocupa mucho y confío mucho en Rodrigo. No sé por qué, pero sí le confío. Este, y por esa razón te deseo muchísima suerte, pero estoy fuera. Ok. Gracias. Primero, felicitarte, ¿no? O sea, como emprendedora, padrísimo, increíble. El producto está riquísimo. Gracias. Pero yo no, realmente no te puedo ayudar, no es mi área de experiencia. Creo que tienes una gran socia con pati para crear la empresa, si es que nadie más se interesa. Así que por lo menos ya saliste de gana y yo me retiro para no estorbar. Yo pienso que no puedes tener mejor socia que pati y que te deseo mucha suerte, te felicito por todo lo que has logrado. Sale para adelante, checa todos los detalles que hay que checar para que esto sea una venta masiva y un éxito. Vamos a romper un paradigma. Déjame decirte otra cosa. A mí me gustan los problemas y son, me gusta confrontarlos de frente y resolverlos. Tema es una emprendedora increíble. El concepto del coco tiene muchísimas propiedades, lo sé. Creo que faltan algunos detalles técnicos. Creo que irte con Patricia sería un error, por lo tanto yo te voy a hacer una oferta. Ah, o sea, ¿por qué es un error? Entonces te vas a dar una oferta. No, es un error porque van a caminar un camino equivocado. Lo que yo voy a hacer y la obligación que yo siento es decirte, ¿sabes qué? Vamos a arreglar ciertos aspectos que son muy técnicos, que pati evidentemente no los entiende bien, que son muy técnicos para hacerlo adecuadamente y ya que esté todo bien y en orden, entonces la parte de ventas, mercadotecnia, distribución, eso es lo más fácil. Entonces yo te voy a hacer una oferta del millón y medio por el mismo 35%, con todo lo demás. ¿Pero por qué le está haciendo una oferta? Porque yo creo en la persona y en la persona emprendedora y yo creo en ella. El producto tiene deficiencias. Entonces a lo mejor hacen jabón para perros. Puede ser que sí, puede ser que sí, alguien, un muy buen emprendedor, un buen emprendedor puede hacer varias cosas. El concepto de pasta de dientes me gusta, el coco tiene muchísimas propiedades, pero hay pequeñas lagunas que no tienes cubiertas. Aquí hay otros enfoques, mira, el enfoque técnico y el enfoque de solución de obstáculos. Si mañana salimos con la cofetriz, te salió no sé qué cosa, lo arreglamos. El chiste es ir con tu sueño e ir resolviendo los obstáculos que necesites. Ahí ya te están diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí te estoy diciendo, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? A mí no me gusta decir, a mí no importa, a mí me supo rica el entro, no. A mí no me gusta cabeza de avestruz, a mí me gusta confrontar el problema y después resolverlo juntos. Cabeza de avestruz. Cabeza de avestruz. A Leida tienes dos ofertas idénticas. Un millón y medio por el 35% y un millón y medio por el 35%. Está un poco difícil. Puedes pensar un ratito. O puedes hacer una oferta diferente. Me gustaría tener a Rodrigo y a Patricia juntos. No les gustaría como... Es que en esta no vamos a poder. ¿Qué vas a hacer a Leida? Lo voy a pensar un segundo. Piénsalo, piénsalo. Voy a ir por lo que me dice mi intuición. Con Patricia. ¡Claro, por supuesto! Muy bien. ¡Ay, gracias! Tú eres súper bien, vas a ver, esos obstáculos son para resolver. Esas son tecnicidades. Gracias. ¡Felicidades! Muy buena intuición. Sí, buenísima. Gracias. Lo que pasa es que camino fácil sin cumplir todos los detalles. Pero se arreglan en el camino. ¿Tú crees que yo soy mecánica electricista? Seguí mi intuición porque yo sentí que era la decisión correcta. Al principio yo me quería ir con Rodrigo, era lo que yo quería hacer. Pero realmente fue mejor, inesperado y creo que me fui con lo mejor. A mí me dejaste con la sonrisa.